Vaya, ya empezó la fiesta, la fiesta de buen humor, ahorita te digo Y ya empezó, era el mejor programa de la televisión Y ahorita te digo lo mejor de todo En la parantula, las entrevistas, las informaciones, las tecnologías La reflexión y lo mejor de todo Te digo el humor, ahorita te digo Y ese Santiago del disco Humor Ahorita te digo Te vas a reír Te vas a pasar Y ese Santiago del disco Humor Te vas a reír, ahorita te digo Te vas a pasar Ahorita te digo Ya, pues te rompe jocico Bueno, señores, El Moreno está Un aplauso para nuestro programa Ahorita te digo Ahí es el meritorio y los aplausos del Cibajo entero. Y estamos alegres todos. Óyeme, nos están felicitando a nosotros. Ok. Por ser el único programa ahí en Santiago de Humor que gusta. Oye, la gente no se ha decidido. Óyeme, estuvimos ahí visitando a nuestro amigo, eh, Robeida. Ah, sí, a Primitivo. Un saludo especial para él. Sí. Él estaba muerto de la risa. O sea, Robeida es una combinación de sus tres hijos. Pero ya a este mundo le dice, Robeida, Robeida. Lo que no se enfoca a gente con su nombre. Pero su nombre es Primitivo. Sí. Un hombre muy elegante, muy serio. Me dice Elba Félix, porque no estuvo en ese momento. Ese hombre estaba gozo que goza. Ah, con la comedia. Estaba gozando, diciendo, pero ustedes son mucho. Exactamente. Ahí está Primitivo Santos y su compañía Robeida. Sí, que puede pasar con nosotros ya. Exacto. Y entre los morenos, dicen que yo soy más agotativo ahora mismo. Eso no es raro. Porque andan las mujeres que me quieren más. Y dicen, señores, yo no soy tan guenoso. Yo soy más rojo que carajo. Yo porque tengo esta muchachita de lado aquí que me veo guenoso, por lo menos. Miren, a las chicas les gustan los hombres que no son muy guenoso. ¿Es verdad? Claro, porque así no se los quitan. Ah, ay, sí, truco la raya. El hombre es muy guenoso, hay demasiada mujer. Ah, pero yo voy a decir, ahora me voy a decir, no es libre. ¿Cómo es guenoso? Claro, usted tiene mucha atreza, ¿esto es para esto? No, porque es eso. Usted dice que es feo, pero es mentira, porque hay muchas chicas detrás de él, entonces, no es feo, o es que a las muchachas ahora, digo, que a las muchachas ahora le gustan los hombres así elegantes, morenitos, ingestitos. Los hombres blancos ya van a muerdo, ¿le está gustando mucho? Ay, me libré de eso. ¿Puede eso? Yo soy feo. Vamos a hacer la encuesta, ¿va qué dice? Ay, no, déjalo así. Ay, déjalo así, que quedo mal después. Pero si usted supiera, los hombres morenos llaman mucho la atención. Bueno, yo no sé qué es lo que tienen los morenos, ¿eh? Yo me imagino, pues no voy a decir nada. No voy a decir nada. Muchas veces dicen, él es moreno, pero tiene algo, algo como que atrae a la mujer. Ah, ya yo sé, la chemba. La chemba. Pues siempre la tiene grande para el saldo, ¿verdad? Ay, mira, eso sí. Hay hombres morenos, muy guiposos. Ay, hay hombres con un cuerpazo moreno, mire, y elegante. Ay, como yo. Usted no tiene esos cuerpazos, así, esos músculos, así. Ay, qué guapo, qué músculo tiene este hombre. Yo creía que sí. Oye, va, ni que fuera el papi champú. Sabes de caer a traer a la mujer como quiera. No, no, me cuesta increíble. Bueno, le damos saludos también y buen aplauso a nuestros nuevos integrantes humoristas. Ay, sí. Lo están haciendo excelentemente bien. Una mami de chica. Sí, excelentemente bien. Y están acabando. Están acabando. Una tiempo trompido. Oye, los televidentes en la calle y en protoledores. Sí, ahora sí, pusiste una mamastota buena ahí. Ajá, eso es para ustedes, para que ustedes se vayan de boca mirando. Y los grandes son solteras. Sí, son solteras. Sin compromiso. Las chicas nuevas son solteras y sin compromiso. Yo le dije... Elegante, corpulosa y todo. Sí, yo le dije, mira mami, dime si puedo ponerle esa foto, porque yo soy muy delicada con eso. Ay, no, no te apures, que estamos solteras y sin compromiso. ¡Wow, mi Dios! Mira a esa muchacha que nos está mirando en televisión. Angeli. Mira, se está riendo. Sí, tú, tú que estás ahí, mira, mira, sigue riendo a ti. Angeli no hay que hacer. ¡Tanta felicidad! Ella no hay que hacer, como dice Rosy. ¡Mira! Ya, FEMO la conoce entero a ella. El mundo entero la conoce. Un pedido, para Jerry y para José. Y no, y también tenemos ahí un buen brazazo. ¡Ay! ¡Pah! Un hombre así. ¡Pah! De, de, de... De peso en peso. ¡Pah! Eh, ¿a quién no sabe cómo se llama? ¿Cómo que no sé? No, tú no sabes cómo se llama. ¡Alberto! ¿Y quién te lo dijo? Pues yo la gente con él ahí, entrevistándole y haciendo mensajes y cosas a esos niños. Bueno, entonces un aplauso para ellos que lo están haciendo excelentemente bien. Porque ya los hijos ya están acostumbrados a hacer su cosa. Sí, sí, sí. Y unos pletos que andan ahí, entre la familia nuestra. Mayo, Gabi, entre otros. Eso es de pleto y pleto, pero que eso es entre amigos. Como son chistosos todos. Vea, son chistosos todos. Nada más oye un pleto y un pleto, pero es de chiste. ¡Ay, qué chismoso! Ay, yo le digo todo. ¿Qué chismoso? Y siente que... ¡Mayo, baja esa panza! ¡Ay, mira! Tú tienes que bajar. Ay, yo voy a Guay, no digo más nada. Mejor póngase a reflexionar, a meditar, a tranquilicen. Tú y yo vamos a pelear ahora. No, yo no pelear. Como que tú no vas a pelear. Yo ahora para la reflexión. ¿Qué tú vas a parar a la reflexión? Tenía que hacer un viaje, bájese. No, no. Nos vamos a discutir porque el público no puede discutir. Vamos, que tú tienes que saber algo. Oye, no te vayas, pero ven. Porque soy amiga mía, óigalo bien.